¡No! 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 Una batalla con sal de nieves. Sí, sí, sí. Es increíble. Guerra de bola de nieves en la calle Gran Bía de Madrid. ¡No! 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 Va, siguiente row. ¡No! 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 No, no, no. Sí. Joputa ese. Ya lo he visto, eh. Jajaja. Mira, mira, mira que tienen ahí. Oh, no, no, no. Esos son gigantes. Jajaja. Espero que comiencen. Si alguien le arranque. No. 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 No.